Voy a abrir aquí el eclipse Y... Permítanme Mira mi pantalla, sí Voy a abrir aquí el eclipse Y desde el eclipse Vamos a ver cómo está constituido Un proyecto y cuál es la parte Que corresponde a la parte básica Pero aquí ustedes creyeron que era una En la acción anterior Si ustedes Están en el eclipse Están bien vivos ¿Aló? ¿Ustedes lo habían visto o no? Sí, o sea, pero ahorita se ha quedado Como medio congelada la pantalla Va, mira donde tengo lo del El eclipse ¿Por qué? ¿En el eclipse? Mira, se quedó pegado La pantalla ahorita Voy a desconectar y volver a desconectar Va, ok Ok ¿O neither, no? ¿Or no estén ¿No? 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 Gracias. ¿Dónde está la sesión? Yo les voy a mandar ahí el video para que no nos vayamos a atrasar. En realidad, esta parte es bien sencilla. Ahorita voy a mandar ahí la parte esta. Este es el password. El ID es el mismo. 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 ¿Aló? ¿1, 2, 3, 4? ¿Sí? ¿Escuchaste? ¿1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1? ¿Sí? 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 ¿Te escuchamos? ¿Sí? ¿Aló? 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 ¿1, 2, 1, 2? ¿Aló? ¿Aló? No, no les escucho. ¿Aló? 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 ¿Me escuchás? ¿Me escuchan? Si me escuchan, voy a seguir así. ¿Me escuchan? Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale.